Nuestro MOG Tizal, Kishoka y Senoritas Que es una tipa que no conocemos y no has metido el buscador Vamos a pillar las mazmorras, las misiones Pues nada, aquí estamos Cuando queráis Cazadora a nivel 3 Esto ya es más complicado ya, así que tampoco voy a ir André, Johnny, pero si la otra no salió perfecto Pero es que la otra no Anda, está diferente esto, eh Y si me ha cambiado, eh Y si me ha quedado atrás, eh Mira Antes eran humanos, ¿no? Los que estaban picando aquí Y ahora son Cobult Joder, sí que... no, sí que no la hice después de Cataclip Espera, que no sabes quién es el G de final ahora Sé que es la hija de Van Clip, ¿no? Está haciendo spoiler a la gente de Youtube Da igual, si ya le hicieron todo No he dicho quién es, eh Solo he dicho que si no sabe quién es el G de final Mira, pero si había que manejar un cañón Menos mal que lo hace la tía esta, porque yo no sabía que había que hacerlo Espera, vamos a matar a estos de aquí de la izquierda Me estoy separando grupos Me estoy liando un poco a alguien que morir, eh No viene No viene No lo quiero eso Ya está en todos, ¿no? Voy a matar Aquí estaba el primer boss antes Que era un ogro de estos que daba un mazo de la hostia Que me lo rifaba yo con el paladín Está como que ayer esta ya pegando aquí Está la tía esta ya pegando aquí Puyo, soy yo, mira que como que ha acampado a mí Vale Tengo una habilidad nueva más Que no sé qué hace Reponerse Restaura salud máxima Bueno Mátalo Mátalo Venga Lo escaparán Bájate Jajaja Guantes de tela ¡Tela, Tela, Tela! ¡Ay, que me va! ¡Voy todo! ¡Azules! ¡Que me vamo! Aquí, cuidado, que ya Los goblins, como los pillemos todos, sí que nos matan Y somos los del DS Coño, un mono de mina ¿Mono de mina? ¿Pero qué hace un mono aquí? ¡Ah, que están picando! Ah, sí, liberarlo ¿Qué es la misión? No, el mono me mete Ah, es que puedes interactuar con la moneda Ah, pues mateo lo que me ha Esa es la que le pega a los goblins O me has alejado demasiado O no te veo, no sé por qué no te puedo curar Sí, estamos un poco los de frente Es que estaba limpiando por atrás Ah, es que me estaba... Necesito atacar Cuando se me muere, ¿qué es? ¡Uff! 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 Está demasiado lejos ¿Quieres curar? ¡Pues voy, voy! ¡Alguien está! ¿Qué está tanqueando Hugo ahora? ¿Qué está tanqueando Hugo ahora? Hugo dijo que era... No sé Que te baja la vida a ti Sí, que mete miedo y angustia Me atende el agro ¿Dónde está el cuerpo de la señorita? Ahí ¿A qué? Ya libero Yo estoy solicitando a la señorita Johnny Ah, o sea, porque estás tú y no me deja a mí No, no Voy a empezar Y él está curado Pero vamos a ver ¿Qué cojones está pasando ahora? ¿Dónde estás tú? Aquí, a la izquierda Sí, es que... Esta voy a aquí limpiarlo ¿A la izquierda, no? ¿Qué? 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 Ahora, ya está Bueno, solo murió el desconocido Así que esto Sí, que da igual Ha salido todo perfecto A priori de Milhouse Sí, pero tú estuvo muy gris Cris estuvo tan cerca Que se me iba, chaval Joder, hay que pasarlo mal alguna vez Si no, no es minas de la muerte ¿Qué miedo pasa? ¿Qué miedo pasa? Es que un momento Que se nos bajaba en vida a Manu O sea, a Cris y a ti Ya, o sea, a Cris y a Hugo Y aquí, ¿qué está pasando? Está demasiado lejos La CIA le da todo a necesidad, ¿eh? Así que a partir de ahora A necesidad hasta a todos Porque... A todos A Tela no le había A todos Bueno A Tela no Pero Ahí al tope Que nos quiere saquear aquí Nos quiere saquear Se abren las puertas Aquí hay vos, ¿eh? Cuidado Ah, mira, ahora es este Es el... Es la carta esta del Hearthstone Mira Para todos los que Sean fan del Hearthstone Aquí Reconoceréis Al patán inútil este Que tiene carta Bueno, vamos Curaría que Es uno de estos Vaya, es un ogro raro Queda uno a la izquierda Pero bueno, da igual Nos bajamos rápido Era mucho más jodido Antes el... El robot este Con el goblin dentro Que luego se bajaba el goblin Y tenías que pegarle Mira, es igual Solo que ahora en vez de un robot Es un... Mira, se te queda colgado ¡Ahhh! ¡Quítamelo! 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 Es que no se baja vida ninguno Hacía mucho daño Goblin Espada Igual me quedo esa espada ¡Uf! ¡Qué vano! Es que Es peor Cualquier espada Que me dan Que la reliquia Tío ¿Qué hace? Le quita la gracia Un poco al asunto Acá de quitar más vida Ese enemigo Que el boss No me dio tiempo ni a seleccionarlos Tío Murieron solo Bueno Bueno de morir ¿Debería funcionar el tabulador o qué? Para... Para seleccionar el AP Está demasiado lejos Que funcione porque es... Porque si no debería... Ah, vale Sí, 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 funciona ¡Vamos a cagolados, tía! Si me ataco a uno en sigilo Le hago la mitad de la vida Bajo un Bajo un Yo ni mira Yo desgocé No veo nada No veo nada Mira y aquí Dos Cinco Un martillo Ya rapeñáis Luego primero matar Joder, Johnny Si no, no es el WoW Primero Se cogen los botines Y luego se mata Me gusta ¿De dónde salí de ahí? Fue toda la tierra Que nos matimos Orden de prioridades No, no Prefiero un del suelo No sé Orden de prioridades Prefiero un de ahí bajo el suelo Parece que llevas un Aspara de Uruhay Mira Es totalmente un Aspara de Uruhay Joder Es verdad Es verdad que ahora está el chismesco ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Muy! 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 ¡Ostras! ¿Se va? ¿En serio? Mira que asustados ¿Por qué digo? Me faltan jugadores Hasta detrás Mira los dos muertos Que desastre Cataclismo Cataclismo Onda, mira Ahora hay Joder, si que está Cuidado, cuidado Que se es malo Uo, uo, por favor Vale, que si yo se llamara el de atrás ¿Qué es malo? Sí Venid Venid todos a la fiesta Está demasiado lejos Anda, coño Que me he subido ¿Qué? Tengo un objetivo ¿Qué haces? ¿Y se bajan de vida algo tan importante? No sé Pero Creo que era el robot Ah, vale Vale Por un momento me asustaste Es que no te curaba Te curaba y te sube la vida Nada Pues con todo lo que tiene De vida No, pero es que algo le pasó Va a subirme al robot ¿Cómo murió señorita? ¿Has dado un golpe, tío? Ah, que subís al robot Vale, vale No puedo atacar El señorita Este es un gran nombre Dame un abrazo, papi Esto linda Acorda Ay, la hostia ¿Qué he hecho? Ultra velocidad ¿Qué he hecho? Ultra velocidad No me siento saliendo, Hugo ¡Ay! Me fui del combate ¡Ay, ay, ay! ¡Ufí! Venga La lié ¿Por? Porque me fui del combate Entonces ahora ganamos Sin ti es más fácil Ahora ojalá Mora, Mora hizo cabrón Es horrible, tío Pero maldito Buenas, señorita Necesito acercarme Dios, sí que no estás tú Y no está bajando la vida nadie ¡Uy, un bastón! Sí, sí, un bastón ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Gastapoto y todo! ¡Pero la mierda es lo que me da! El golpe crítico no lo acabo de entender, ¿eh? No, no sé Ah, o sea, por si vas a... No, perdón, así es magia ¿El golpe crítico cuenta para daño crítico con magia? Antes no contaba Pero igual ahora sí Porque si cuenta cada daño con magia Pues entonces tiene algo de lógica Vamos, antes Antes no había No había eso Iba con Con otro espaceta Pero ahora puede ser Es bueno, bajar la vida a mano ahora Nos bajan más los normales Pero es que no entiendo Porque igual el boss Estás haciendo el focus Necesito acercarme Sí, ¿ven algo? ¿No están algo? ¿A ti las protegeas? Algo sí Ah, vale, vale Sí, sí, alguna... Sí, la... ¿Vale? 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 No sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo Me están pegando tanto ¿Dónde quieres? Voy a tu ayuda, Ioni No sé por qué no morí No, no sé todavía Estás bien de vida Es una armista, Ioni No, porque me juré Está pegando aquí el mago De ahí el del fondo también Perfecto Está demasiado lento ¿Qué es daño aquí, tío? Yo estoy mal aquí, fuera del alcance Uff, llegué justo, llegué justo Uff, llegué justo Llegué, chaval ¿Pero dónde estabais muriéndoos? Ahora tengo el tiro Uy, pues sí Estabais aquí Yo estaba haciendo mi faceta de pícaro Y estaba robando un poco Pero está demasiado lejos Pero nada, aquí Para atrás Pártalo Pues me lo quedo Oh, ya estamos en el barco Ya queda poco Voy a poner los loros en sus esquinas No sé Listo, lorito LORIT 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 Está fuera de mi alcance LORIT 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 ¡Mierda! Porrra en vez de ti El agua Hombre, tan fácil que te pierdas Voy a colar bombas Sí ¿Qué bombas? Y, por eso es que si caigo Hugo cayó Ese fastidio Sí Párate LORIT Otra vez Temblando ahí guayas Aquí salía el tauren este, pero ya no está el tauren, en serio, pero si era lo más carismático que había. Vamos limpiando, que eso lleva al trabajo. Estos son como los piratas de Thurston, que tienen 2-1 si tienes un arma equipada a cargar. Vamos por la derecha. ¿Qué es por donde se sobe? ¿Para que hay pichos aquí? ¡Coño! ¿Puedes controlar cañones ahora? Pero por eso hay que salir a la cámara ahora, macho. ¡Pero que no me quiero subir! ¡Eh! ¡Ah, espérate! Que igual sí me quiero subir. No sé si le ha hecho algo. ¿Le hace algo? ¡Buenos pasas! ¡Buenos pasas! ¡Buenos pasas! Madre mía No sé que toqué pero se ve súper lejos La cámara Sí, muy cerca ahora Mola mucho este barco, es guapísimo Otra espada, ¿eserio? Lo suyo Yo lo que no sé es a quién disparan, tío Si no hay nadie ahí abajo Tela, Johnny, tela Tela, Johnny Tela, Johnny Pues aquí en teoría ya salía Coña, un wargen Un almirante Un almirante Pues ala, lo abrimos en canal Joder, es grande, ¿eh? Esa facultad no está lista aún ¿Qué había que hacer aquí? Sí, tío, pero se me puso la cuenta de rana Poneos todos juntos No se paréis Más los acechas Necesito acercarme Esa facultad no está lista aún Está demasiado lejos Todavía no puedo hacer eso Está fuera de llegar Está demasiado lejos Necesito acercarme Atacar Está todo lo que se mueva aquí Eh Todavía no puedo hacer eso Todavía no puedo hacer eso No sé que era mi perro Eh Esa facultad no está lista aún Todavía no está lista aún Todavía no está lista aún Todavía no puedo hacer eso Todavía no puedo hacer eso Ey, ey ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está demasiado lejos Cris ha desconectado eh, le debí de fallar Oh, no jodas Ahora ha vuelto, no He vuelto, vaya Ah, bien, bien Perfecto Un hacha a dos manos Un hacha a dos manos Si, pues ahí, dale a la necesidad Cris Que no te la quiete, eh La caja La señalí Debí de fallar yo, que no es lo mismo ¿Qué hiciste, Johnny? Ya estás fallando Porque me pone que se ha desfensado todo el mundo y luego... Ah, vale Sí, a mí también me lo puso Ah, también Desconectó todo el mundo y luego se conectó ¿Qué es? Le damos Y es el Murloc Murloc Un Murloc Capitán Ah, el Capit... no jodas Ahora es el Jefe ¿Es el Jefe el Capitán Cocinas ahora? Era un Murloc que paseaba por... Por aquí por el barco antes Hostias, que ascendió el tío No es baja vida Oye, ¿os está pegando? Es que los bosses... Si le está tanqueando guay mano, no... No, no... Así que era el... El Jefe final era... Está tanqueando genial guay Uy, idiotero Qué mago es este Jefe, chaval Sí, sí Jefe muy reticulado Qué cara Ve con honor El tiempo es oro, colega Venga, venga ¡Hala, cómo se ve la experiencia! Oye, ¿cómo estás? Hasta aquí... Ha llegado la mazmorra Ha estado cojonudo Y con ayuda de señoritas Que fue la única que murió De lo... Jajaja Hasta la siguiente mazmorra El Jefe Sácro